Hola amigos de Otaku Press, Hanyo no Yasha Hime se estrenó en Japón y gracias a Crunchyroll tendremos la secuela de Inuyasha cada semana durante las primeras horas del sábado. En este video les tengo el resumen del primer capítulo y destacaré también algunas diferencias anime versus manga. Y es que no muchos conocían el one shot de Inuyasha que es considerado el capítulo 559 tras terminar el manga y que nos ofrece un epílogo que da pie a esta continuación. Esta es la primera vez que vemos el final animado y creo que para todos es un sueño volver a tener la saga de Inuyasha en televisión. Antes de empezar les comento que la aplicación oficial del editorial Shogaku-kan está disponible en la Play Store de Japón y ofrece los 558 capítulos del manga en japonés. Por mi parte comenzaré a coleccionar el manga muy prontito y les traeré algunos resúmenes para que sigan la historia conmigo. Así que si les gusta esta serie denle mucho mucho like a este video y suscríbanse a Otaku Press para que prepare esos videos muy pronto. Ahora sí pasemos al capítulo 1. Como habíamos visto en el tráiler tenemos a Towa que es capturada por este señor feudal de Kanto y vemos también a su sirviente Sokyu que le demanda si el libro de historia que le muestra es real. Así que me puse a buscar los kanjis y googleando un poquito el título del libro encontramos varios varios títulos de historia. Pero bueno Sokyu también le pregunta sobre Reiwa que es el lugar de donde proviene. Incluso luego descubren el asiento de una bicicleta que seguro seguro es la bicicleta de su tía es decir de Kagome y bueno no lo podemos saber aún pero las sospechas están allí así que ustedes vayan dejando sus apuestas por aquí abajito en los comentarios. Luego revela que en la provincia de Musashi había rumores de una sacerdotisa que viajaba por el pozo desde la ciudad de Tokio y que mataba demonios con un mitad demonio que es Inuyasha. Towa no responde para nada sus preguntas y asegura que pronto llegarán sus amigas. Y aquí tenemos la animación del one shot y esto nos remonta a seis meses después de que Kagome decide mudarse a la era feudal y de que la perla de Shikon había sido destruida. La verdad es que la animación es bastante fiel al manga pero pasemos entonces a las diferencias. Diferencia número 1. Kagome habla de la hierba de Kikyo, Akinu y Gyokuto, las hijas de Sango y el monje Miroku. Ella dice que esta hierba reduce la fiebre y detiene la tos aunque ellas en realidad querían comida de regalo. En estos diálogos extendidos también descubrimos que fue Miroku quien eligió los nombres de sus hijos y que por cierto son bastante peculiares. Diferencia número 2. En lo alto de un árbol está este búho me parece con cuatro ojos que es Jotsume y hasta aquí seguro no les parecerá nada raro pero atentos atentos a lo que viene. Todo va bastante normal con la historia porque Sango menciona que una tumba fue abierta por un deslizamiento de tierra y que un demonio fue liberado. Entonces vemos a Inuyasha y Miroku y obviamente grite como loca pero ambos se enteran de que el demonio eliminó a sus víctimas quitándole la cabeza y de pronto aparece este monstruo. Al final no logran eliminarlo por completo porque termina huyendo bajo tierra. Miroku pide que le muestren la tumba y luego encuentran una flecha que es la de Kikyo y aquí viene la diferencia número 3 que es justamente la flecha de Kikyo y es que esta chica aunque no aparezca igual tenemos su memoria todo el tiempo la verdad es que pobre Kagome que no sé cómo lo aguanta. Pero regresando con la historia en el anime vemos que ambos encuentran la flecha y que Inuyasha se hace como el loco y no responde que esa flecha es de Kikyo cuando estaba 100% seguro de eso. En el manga no lo vemos así en realidad es mucho mucho más corta esta escena. Luego el demonio sigue matando a otros y le roba sus cabezas en eso aparece Kohaku y ve a las víctimas y luego el amo bonito Seishoumaru explica que es un Nenokubi o cabeza de raíz y aquí viene una diferencia chiquita el Nenokubi es un demonio inútil según Seishoumaru en el anime también lo dice pero luego se queda medio misterioso porque según la traducción de Crunchyroll dice excepto por y no termina su frase y luego se larga. En el manga tenemos la frase completa porque el amo bonito confirma que además de ser medio inútil también es bastante persistente lo demás la verdad es que es casi todo igual la anciana Kaede dice que Kikyo es la dueña de la flecha y que ella selló al Nenokubi antes de conocer a Inuyasha y que éste también buscaba la perla de Shikon pero no sabe por qué no lo exorcizó la pequeña diferencia aquí es que hay un poco más de diálogo porque menciona al bandido Onigumo que es ya luego Naraku y esto ocurre al parecer en la misma época. En la otra casa aparece el Nenokubi y le exige a Kagome que le dé la perla de Shikon incluso la llama Kikyo. Sango la salva y llegan luego Inuyasha y Miroku. Todo más o menos igual porque después está esta escena súper divertida cuando Shippo se convierte en Kagome y le reclama a Inuyasha. Entonces en realidad Miroku le explica todo y se van a buscar el demonio. No tarda mucho en encontrarlo y Kagome usa sus flechas. Miroku salva a unos pobladores y aquí aparece Kohaku. Aquí también hay una pequeña diferencia chiquita porque en el manga Kohaku es quien salva a los pobladores y en el anime es Miroku. Pero luego hay otra diferencia relacionada también porque Miroku estaba en problemas y es Kohaku quien salva a su cuñado. Les confieso de verdad es que esta parte me gustó mucho más en el anime porque hay más diálogo y porque se ve que sí hay cariño entre cuñado y esposo. En el anime y en el manga es bastante claro que Seishoumaru estaba cerca de la casa de Sango para proteger a su querida Rin. Sango deja a sus hijos con su hermano y se lleva a Kirara y llega en el preciso momento en el que su esposo necesitaba ayuda. Nuestras protagonistas descubren que deben ir hacia la raíz de todo y aquí viene otra diferencia. Kagome sugiere ser la señuelo pero Inuyasha rechaza la oferta y esto es igualito al manga pero luego Kagome no se queda callada y en el anime dice que si hubiera sido Kikyo seguro Inuyasha le habría permitido que lo maneje sin problemas y esta reacción es la que no vimos en el manga. En ese momento la anciana Kaede lanza la flecha de su hermana para llamar la atención y luego Kagome salta y estuvo a punto de ser devorada pero Inuyasha la salva. Luego de ver su verdadera identidad lo exorcizan y aquí viene otra diferencia o eso es lo que parece al menos. Todo indica que el Nanokubi no murió y es que luego de que Inuyasha y Kagome lo atacaran hay un pedacito de raíz que parece que huyó. En el manga no nos muestran algo tan explícito como esto así que para mí es una sospecha. Este recuerdo acaba cuando Inuyasha y Kagome hablan de la confianza y al parecer Kagome si se enojó un poquito con Inuyasha por no contarle todo este rollo de Kikyo y la verdad es que me dio muchísima nostalgia cuando escuchamos el abajo de Kagome y estuvo muy muy interesante esta parte pero después de ver este epílogo animado tenemos de nuevo a Towa que es una de las hijas de Seishou Maru. Ella sigue secuestrada y parece que lo que quieren es que le cuente qué pasará en el futuro con ese clan pero en ese momento justo llegan Moroha y Setsuna y ella la libera y Moroha utiliza su super olfato para detectar que ese hombre el supuesto subordinado era en realidad Yotsume. Ese pájaro que estaba al inicio del capítulo por eso Towa dice que hay que seguirlo en lugar de acabar con él. Y así acaba el capítulo número 1 gran capítulo la verdad es que no me han decepcionado para nada estoy muy muy feliz ya saben que la historia gira en torno a estas tres protagonistas y tenemos a Setsuna y también a Towa que son hermanas gemelas separadas hace 10 años en el avance vemos que Setsuna al principio al parecer ataca su hermana pero luego también aparece Moroha y lo más interesante es que vemos que Moroha tiene una perla arco iris todo indica que Towa y Setsuna tendrán quizás una perla por allí también y todavía hay un misterio más porque los ojos de Setsuna y de Towa parecen esconder algún poder. Esto la verdad que me recordó bastante a Boruto cuando vi lo del ojo pero bueno esta nueva generación seguro nos promete mucho mucho más. El opening y ending también están súper hermosos y por allí nos dan algunas cositas escondidas así que si quieren un vídeo de eso déjenlo por aquí abajito en los comentarios. Continuaremos con los vídeos de Hanyo no Yashahime en Otaku Press. Gracias a todos por llegar hasta aquí recuerden suscribirse al canal de Otaku Press y si desean pueden convertirse en miembros del canal desde un dólar para tener acceso a los vídeos en exclusiva antes de que los publique así como a un boletín de noticias, un recorrido por mi colección de Sakura en vivo y mucho mucho más. Si no pueden colaborar no se preocupen sus likes y sus comentarios ayudan muchísimo así que infinitas gracias a todos por llegar hasta aquí y seguir Otaku Press nos vemos muy pronto.